Hemos sacado a Ember y a Wade del sketchbook Vamos a ello, he visto por ahí que me están insultando Que porque son photoshops En photoshop le vamos a poner laca plástica para que no se friegue Vamos a ver si saca algo de pigmento Sale de todos lados Por eso me gusta hacer mis dibujos como ya que me queda medio chueco Y también me lo insultan Si no me quedan tan chuecos también me los insultan Es que la finalidad es esa, insultar Pero vamos a ponerle la laca en todos lados Perfecto, para que no se salga nada del pigmento Puedes usar spray para el cabello si quieres Revisamos que no salga nada de pigmento Perfecto, tiene que salir absolutamente Y ya está listo para ponerle un cristal Ahora estás listo para sin respirar En grande Listo nuestro dibujo Poster gigante sacado de photoshop